Hola, conocer los síntomas relacionados con la orina es muy importante, debido a que nos pueden indicar la presencia de varias enfermedades, no solo del riñón sino también de otros sistemas. Debemos estar pendientes en nuestros niños en las características de su orina, en el olor, en el color, si es turbia o no, la frecuencia con que van al baño y la cantidad. Si tu niño presenta dolor al orinar, orina rojiza o turbia, que orine por poquitos cuando va al baño, que no orine o que aumente la frecuencia y la cantidad con que normalmente va al baño, te recomiendo consultar. Y si es un niño menor de 2 años donde estos síntomas urinarios son más difíciles de identificar y presenta irritabilidad, fiebre persistente, vómito persistente, pueden ser síntomas de una infección urinaria, por lo cual también te recomiendo que consultes. Gracias. 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 Gracias.